Señores y señores, bienvenidos a Estafa. Bienvenidos a Macuñaga. Macuñaga es una localidad y comuna italiana de la provincia de Verbano, Cuscio, Ósola, en la región del Piemonte, con 626 habitantes y una superficie total de 98 kilómetros cuadrados. Situada en el Valle Ansasca y a los pies del Monte Rosa, convierte a este lugar en una localidad de veraneo, alpinismo y deportes invernales con muy buenas instalaciones. Macuñaga es un pueblo particular, formado por numerosos caceríos repartidos por el territorio. Stavioli, Pestarena, Fornarelli, Isela, Mota, Cuarazza, Borca Antigua, Dorf, Estafa y Pechetto. Todas estas aldeas están conectadas entre sí por la carretera principal, pero ciertamente no es la única. De hecho, hay muchas calles estrechas y caminos que te permitirán moverte por todo el valle sin la menor molestia de los coches y poder disfrutar de unas vistas encantadoras. Stafa es el cacerío capitalino donde se encuentra el ayuntamiento y todos los principales servicios. Aquí también visitamos la iglesia parroquial llena de frescos y pinturas dedicada a la Asunción, que se celebra el 15 de agosto como patrona de Macuñaga. Los cimientos de la iglesia nueva se comenzaron a colocar en el año de 1709. Según la tradición, el proyecto de la iglesia fue confinado a Lorenzo Bataglia, fraile de la Madonna de la Guardia de Ornavazo, quien con los ojos vendados indicó el lugar adecuado para el edificio durante una procesión en el año de 1698. La iglesia nueva fue inaugurada en solemne bendición el 27 de julio de 1717. Algunas de las pinturas que alcanzamos a ver datan del año de 1850. La historia de Macuñaga comienza en el siglo XIII, cuando los Walser, un pueblo de origen alemán procedente de Balais, ocuparon esta espléndida cuenca del Alto Valle de Anzasca, iniciando así la colonización en el sur del Valle del Monte Rosa, montaña de carácter himalayo con sus 4.634 metros de altura. Todavía hoy la tradición Walser está testimoniada por la arquitectura de las casas de Macuñaga, algunas de las cuales datan del siglo XVI. Y aquí una muestra. O sea, las bases estas, para hacer esa parte en alto, está cimentada en una piedra. Interesante. ¿Cómo se han construido? ¿Se imaginan ustedes vivir en una casa como esta, con ese balcón? Y sale usted de la puerta, o abre la ventana, y de repente la vista que tiene, es hacia el Monte Rosa. Increíble. ¡Qué vista! ¡Qué espectáculo! ¡Más grande! Y así como estas, encontramos muchísimas casas de unos estilos característicos de montaña, por todo el valle. ¡Qué belleza del lugar! El aire fresco, el aire puro, estas montañas. ¡Estafa! ¡No hemos sido estafados! ¡No hemos sido estafados! ¡Qué bonito! ¡Qué elección! De verdad, venir hasta este lugar. ¿Cómo estás, Estela? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Yo? Sí, ¿cómo estás sentido? Sí, pero sí ya se siente la altura. Pues han podido respirar, y no estamos en forma. Pero solo miren, estas, belleza que tienen aquí, esta montaña. Los bálsers, auténticos pueblos de alta montaña, supieron aprovechar al máximo lo que ofrecían los pastos de altura, y con su extraordinaria adaptabilidad, dieron origen a una de las comunidades alpinas más características, transmitiendo de generación en generación, sus tradiciones, costumbres y culturas. Los trajes que usan las mujeres y los hombres, en ocasiones especiales, y el lenguaje de Tich, también son muy preciosos y originales. Y ahora, sean bienvenidos a Pechetto. Pechetto, es la última fracción, donde termina la carretera estatal. La iglesia alberga, la Madonna del Guichay, la santa patrona, que es llevada en solemne procesión, el último domingo de julio, cerca del glaciar, para garantizar la seguridad de la ciudad. A un costado, cerca de la iglesia, se encuentra la antigua cabaña pala, nombrada como monumento nacional. Ahí está la iglesia, de servida y comodidad, y aquí, a pocos pasos, está el pequeño calvario. Este es el libro de visitas, así que vamos a dejar nuestra firma. Es increíble, como están construidas las casas, y esta aparentemente, está abandonada. Se ve que le falta mantenimiento. Bueno, bueno, si quieren me vengo, si me la dan, me vengo a vivir aquí. Yo no me enojo. Así, muy bonita, muy bonita. clásica de la zona, madera y piedra. Y allá, no se ve, pero se escucha, que pasa un pequeño riachuelo. Michu. Ay, qué bonito. Michu, Michu, Michu. Qué bonito es el Michi. Ay, qué bonito es este Michi, que ha venido a saludarte. Salud, pues. Chau. Gracias por ver el video. Bueno, ya que estamos aquí, hoy ya nos llevó quien nos trajo. Vamos a hacer una pequeña caminata. Hemos metido un sendero, ya justamente en el bosque, a un lugar que se llama Burki, que está a 30 minutos, según estos carteles que acabamos de ver. Así que vamos a ir a experimentar, a caminar, a hacer un pequeño trekking hasta esta zona que se llama Burki. Veamos cómo nos va. Aquí el tiempo transcurre lento y silencioso, y gracias también a un territorio completamente libre de contaminantes. La naturaleza es enfrenada y salvaje que conduce a la impresionante pared este del macizo del Monte Rosa, el único de dimensiones Himalayas en toda la cordillera alpina. Está subidita, cansa un poquitín, un poquito. Bueno, lo fresco, la frescura de este lugar, qué bonito. Muy, muy bello. Los colores. Las vistas pintorescas del Monte Rosa y los rincones encantadores que vamos descubriendo a lo largo de nuestra caminata, a través de los frondosos bosques, arroyos, cascadas, pastos y antiguos pueblos de piedra, nos sorprende cada vez más. El valle nunca ha sucumbido a la convulsión impuesta por el turismo de masas, manteniendo intacto su carácter original y sus espacios. Este valor lo convierte hoy en un verdadero cuento de hadas, muy apreciado por turistas como nosotros que disfrutamos de estar rodeados por la naturaleza. Nuestros pasos nos dirigen hacia la hacienda de agroturismo Alpeburqui. Se encuentra a una altitud de 1.600 metros, al pie del Monte Rosa. Una cabaña típica de piedra y madera, con una vista panorámica de la ciudad de Macuñaga. Y el lugar ideal para una pausa para el almuerzo, inmerso en medio de la naturaleza circundante. Después de 35 minutos de recorrido podemos decir, ¡Bienvenidos a Burqui! El Alpeburqui es un pequeño portrero formado por 5 cabañas de piedra, que se convierte en un lugar de refrigerio y alojamiento para todos aquellos que comienzan a descubrir Macuñaga y el Monte Rosa. Es un espacio ideal para familias, niños y grupos de amigos. El agroturismo Alpeburqui ofrece la oportunidad de degustar quesos y embutidos producidos aquí, en su propia granja. Bueno, prácticamente Burqui es esta localidad donde estamos ahorita. Hemos caminado 35, 40 minutos más o menos, porque ahora está pendiente, es algo cansadito, digamos. Pero no se siente porque uno disfruta del paisaje y del clima que hace aquí. Ahorita estamos a 4 grados, exactamente. Pues Burqui es esta parte que es la caminata, es la más corta que hay desde la parte de acá, del centro de donde partimos. Y pues prácticamente solo son 4 o 5 casas las que tenemos por acá y la mayoría de ellas vacías. Ya las vamos a ir a ver. Pero sí, esto prácticamente es Burqui y de aquí parte el funicular que te llevan hasta allá arriba donde se realiza el esquí. Están las dos instalaciones, tenemos una acá y está la otra al otro lado, que obviamente no está funcionando porque la nieve ahorita solamente en los picos de las montañas hay. Sí, esta parte, me estaban diciendo que esta parte se llena de nieve y acá, obviamente, en época de invierno es turístico y la gente viene a practicar todo tipo de deporte en la nieve. Así que, muy bonito. Esto es Burqui, donde estamos ahorita. Burqui es también una estación de esquí de renombre internacional, que cuenta con una oferta turística completa. Para el que desee subir hasta el Gaseal Belvedere, puede subir desde aquí por medio del funicular. Burqui, donde está el Gaseal Belvedere, puede subir hasta el Gaseal Belvedere, puede subir hasta el Gaseal Belvedere, La montaña no es solo nieve y lobos, crestas, arroyos, lagos y pastos. La montaña es una forma de vivir la vida, un paso delante del otro, silencio, tiempo y medida. Paolo Cognetti La oferta gastronómica en el lugar es de alto nivel, con excelentes opciones para los consumidores más atractivos. Encuentras platillos desde los tradicionales hasta los más simples y económicos. Y nosotros decidimos ir a almorzar una deliciosa pizza al restaurante Rofel, ubicado en el centro de estafa. Bueno señores, nos vamos despidiendo de Macuñaga y estos pueblitos a los que hemos venido a recorrer el día de ahora, que ha estado un día espectacular. Si no miren ese hermoso paisaje que tenemos allá atrás, con el Monte Rosa de esa parte. Al otro lado ya es Suiza, de hecho la frontera con Suiza pasa justo sobre el pico de la montaña. Y tengan la idea que aquí está haciendo un clima tan rico, tan agradable, tan frío. Ahorita estamos a 3 grados y es una sensación muy agradable. La verdad que es muy agradable ya que hemos venido de un verano súper caliente. Era justo y necesario venir a dar un paseo por estas tierras, por estos pueblos. Y estamos aquí donde comenzamos el recorrido en estafa y luego seguimos avanzando más. Llegamos hasta la pequeña comunidad de Pechetto y llegamos hasta la parte de la montaña que se llama Burki. Que de ahí para en adelante es donde está Yalofun y Vía, que te llevan hasta la cima de esa montaña. Bueno, no hasta la cima, hasta la mitad de la montaña y luego ya ese recorrido es para expertos. Nosotros pues solamente nos conformamos con hacer trekking hasta esa parte, hasta Burki. Y bueno, ha sido un recorrido muy bonito, muy especial y a pesar de que fue algo que no lo habíamos programado para este día. Porque en realidad íbamos para Viganela, que es un pueblito muy especial y es característico y es muy conocido en el mundo. Porque es el único que tiene un espejo para reflejar la luz del sol durante 3 meses que esta gente vive en la oscuridad total. Se imaginarán. Pero desgraciadamente desde Domodósola no había transporte este día domingo. Así que tuvimos que venirnos para acá. A esta región, a esta zona de la región. Para poder disfrutar un poco el día y la verdad que ha valido la pena. Estamos a 40 minutos más o menos de Domodósola. Y bueno, estamos ya a punto de partir en el autobús que nos va a llevar de regreso. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final de este video. Este fue su canal Paralelo 44 reportando desde este bello lugar, desde esta bella región. Y será hasta la próxima de este otro lugar de Europa. Así que eso es todo. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.